También de su hogar, de su regalo, de su sobre, y Manuel va a seguir aquí de la escena, a ver, a ver más bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 36, 37, 48, 39, 40, 41, 49, 43, 44, 45, 46, 45, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 47, 48, 46, 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 46 ¡Bingo! Se puede aplaudir ¿eh? ¡Vamos! ¡Sotenta y cinco! ¡Sotenta y seis! ¡Sotenta y siete! 78, 79, 80, 61, 72, 83, 74, 75, 76, 87. 88, 89, 90. 90 bonques ha utilizado Fermín para el corte del churro. Ahora le toca el corte a Ernesto Esteleta Biurri. Vamos a ver el cuento. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 21, 22, 23, 24, 27, 25, 27, ¡Gracias! 3 4 49 50 42 42 32 43 44 25 26 Pasen. Lando de 10. ... 52... ... 69... 60. Notos 8 копíl? 90, 31 Repartimoslto. 61... ... 62... ... 73... ... 74... 75, 76, 77, 78, 79, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 73, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Una cara, Audrey, a ver cómo lo lleva. ¿Está perfecto? ¡Venga! ¡Venga Manuel! ¡Se puede aplaudir! ¡Se puede aplaudir! ¡Se puede aplaudir! ¡Baja! ¡Baja! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Baja! ¡Baja! ¡Baja Manuel! ¡Baja! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vuelta! ¡Vuelta! Gracias al presidente Paulín. ¡Vuelta la Junta de Corte! Hoy tengo que aprovechar a que no viene porque viven en la luz, pero no tiene mucha falta para el迷ón aquí. ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ahí está. Mirá que se vea el mando con su bien. Ahí tengo. Lo rito de ella es uno de los dos de su cuarto de la suya cara de la mano. De acuerdo con su bien. ¡Epa! El invierno para Yuri Epivatonin. El invierno para el parco. ¡Esta a ti! 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 ¡Gracias! 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 debajo no me metes aquí agárale, 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 agárale abajo si no, no me metes la mitad ahí vuelta, vuelta, vuelta de arriba abajo marca ahí tú de arriba abajo Marca de arriba. 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 Marca de arriba.